El 24 de diciembre de 2017, solo tres días después del esfuerzo fracasado de destituir como el presidente peruano, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ha perdonado a su predecesor autoritario, señor Alberto Fujimori, que sirvió como el presidente peruano entre 1990 y 2000. En el 1992, oficialmente por luchar más eficazmente contra el terrorismo maoísta de la organización Sendero Luminoso, y contra el tráfico de la droga, el antiguo presidente Fujimori había disolvido el Congreso, y en el 1993, él había preparado una nueva constitución, y desde el 1993, el Congreso peruano tiene solo una cámara. En 1995, el presidente Fujimori había estado re-eligido, pero la oposición contra él había aumentado durante su segundo periodo, como el presidente peruano, según los resultados oficiales, él había estado elegido a un tercero periodo, como el presidente peruano, pero algunos meses más tarde, la oposición intensa contra su administración autoritaria le ha forzado a renunciar a renunciar a su posición. Él había fluido a Japón, el país natal de sus padres, pero en el 2007, él había estado regresado a Perú, y en el 2009, él había estado condenado a 25 años en el cárcel por las acusaciones de haber abusado su poder, de haber cometido de los crímenes contra los derechos humanos y de haber soportado el terrorismo. Durante su periodo en el cárcel, el salud del antiguo presidente Fujimori ha vuelvo peor, y por las razones de la maladia, el presidente Kuczynski ha perdonado su predecesor. Pero hay aún bastante mucha gente en el Perú que soportan la legación del antiguo presidente Fujimori, y en el Congreso peruano, el partido de su hija Keiko, la Fuerza Popular, tiene 72 diputados sobre 130. En el 2016, señora Keiko Fujimori o señorita Keiko Fujimori ha perdido las elecciones presidenciales por sólo un cuarto de un por ciento al señor Kuczynski.